Hola, hoy me han hecho una nueva consulta poner un contador que vaya de 0 a un número específico cuando llegue a ese número vuelva a 0 y este a su vez esté relacionado con la rotación de una rueda vamos a hacer una compo nueva vamos a crear un sólido yo ya lo tengo aquí planteado de 160x160 y lo vamos a hacer una estrella para que tenga más aspecto de rueda dando doble clic aquí y además nos vamos a meter dentro y le vamos a hacer una pequeña marca para ver dónde está la parte de arriba le vamos a restar y ya tenemos aquí nuestra punta de la rueda vamos a cambiarle el nombre bien ya tenemos nuestra rueda y ahora queremos que se sincronice con un contador que va de 0 a 30 por ejemplo y cuando llegue a 30 queremos que vuelva a 0 entonces vamos a crear un texto que ponga contador de acuerdo y vamos a crear una capa de ajuste que vamos a llamar controlador y a este le vamos a aplicar el efecto de controles de expresión un slider control entonces aquí por ejemplo pues le vamos a decir que son días porque son 30 por ejemplo y aquí en el slider vamos a cambiarle sus valores y lo vamos a llevar de 1 porque no hay día 0 a día 30 por ejemplo entonces ya tenemos un slider que va de 0 a 30 y queremos relacionarlo con el texto del contador para que aquí donde pone contador aparezcan los números del slider entonces nos vamos a la capa de source text a la propiedad source text le damos al click y lo relacionamos un momento le voy a poner aquí el candado para que no se me vaya esta pantalla de la capa de ajuste vuelvo aquí y lo relaciono con el slider entonces ya veo que si bueno que me aparece todos estos números de 0 a 30 pero con estos 12 decimales si los contamos son 12 esos con los que trabaja After Effects para que esto no me pase le voy a aplicar una pequeña expresión voy a borrar esto me voy a ir a javascript math y le voy a poner math round que lo que hace es redondearme todos los valores decimales entonces solo me aparecen números enteros aquí entre paréntesis donde pone value es donde yo debería poner el valor que quiero que me redonde con lo cual lo señalo y con el pick width me lo llevo a slider ves esto me ha pasado porque me lo ha llevado al nombre al nombre al nombre de días me lo tengo que llevar al slider ahora sí aparece el número de 1 a 30 bien entonces lo que yo quiero ahora es que vaya de 1 a 30 y que cuando llegue a 30 vuelva al día 1 como que pasa al siguiente mes vale entonces me voy a mi controlador que además dijimos que con la letra U sacamos todo lo que estuviera modificado dos veces la U y saca todas las propiedades que hayamos modificado de alguna manera entonces en este caso me saca el slider marco con keyframe el segundo 0 y por ejemplo en el segundo 4 que largo tengo esto en el segundo 4 voy a marcar el slider a 30 vale entonces ya me iría solo hasta 30 ahora lo que quiero es que esto haga una especie de loop y que cuando llegue a 30 vuelva a la situación original del primer keyframe que era el día 1 entonces vamos a aplicarle también una expresión a este slider con al clic en el propio slider y le voy a aplicar un loop out y entre paréntesis pongo cycle este tipo de loop lo que hace precisamente es esto cuando llega al último keyframe vuelve al primero marcado en ciclo en modo ciclo con lo cual siempre está contando lo vemos llega al 4 segundos que le hemos marcado y vuelve al 1 si lo quisiéramos un poquito más lento para apreciarlo mejor pues solo tendríamos que mover este keyframe vale lo siguiente que queremos es que se relacione la rueda con estos este contador de 0 a 30 y queremos que cuando dé una vuelta completa de 0 a 360 grados que sería una vuelta completa de rueda pues vaya de 0 a 30 aquí en el texto entonces hacemos una interpolación simple queremos relacionar la rotación de la rueda con el contador del slider control con lo cual le doy al click a la rotación y le voy a aplicar una interpolación que sé que necesita una variable en la interpolación la variable se llama t con lo cual ya la puedo declarar como t y me resultará más fácil me lo llevo al slider pongo punto y coma y aquí sí que pongo mi interpolación linear y aquí me aparece la variable t que ya la he declarado aquí aquí solo tengo que poner los valores mínimos y máximos de lo que quiero transformar a lo que lo quiero transformar por lo cual el valor mínimo sería de 1 a 30 días que me lo traduzca de 0 a 360 grados con lo cual ahora ya tengo mi rueda que cuando llega a una vuelta completa llega a 30 lo vemos vemos que aquí tiene una vuelta completa cuando llega al día 30 cuando vuelve a empezar vuelve a dar otra algo a tener en cuenta es que aquí vemos que la rotación siempre está siempre vuelve a 1 siempre vuelve al 0 entonces esto las rotaciones nunca aumentan nunca vamos a ver dos rotaciones tres rotaciones porque sabemos que esto no existe en realidad lo que existe son 360 360 grados 720 grados se cuenta por grados realmente en after effect aunque aquí lo marque como una vuelta dos vueltas tres vueltas entonces como siempre le decimos que vaya de 0 a 360 grados nunca va a variar de una vuelta completa aquí vemos aquí que está a 0 360 y aquí marca una vuelta y otra vez vuelve a 0 ¿vale? así que espero que la duda quede resuelta y es igual a mucho ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.